Muy buenas chavales, que tal como estamos, bienvenidos para el canal y esto va a que te traiga un nuevo vídeo Y bueno gente, en vez de estar aquí, un vídeo en el que os voy a traer los dos mejores métodos que podéis usar a día de hoy Para subir mucho más rápido el nivel de vuestra cuenta, el nivel de vuestras armas y el nivel del pase a la talla en Warzone 2 y en modo de Warfare 2 Pero antes de empezar con el vídeo de gente, os presento el sponsor de este vídeo que es Codpeter Codpeter es un chaval de Twitter que ofrece servicios de grindeo de camuflajes y grindeo de nivel para vuestra cuenta Así que si estáis interesados en esto, aquí abajo en la descripción del comentario fijado os dejaré el link directo a su cuenta de Twitter En el que le tenéis que enviar un MD y en los comentados servicios que tienen disponibles Así no en mero yo más y vamos ya con el vídeo Y bueno gente, el primer método que os voy a explicar va a ser el método de Warzone 2 Y lo que tenemos que hacer primero todo es en nuestras clases equiparnos lo siguiente Nosotros tenemos que equipar aquí por nuestras armas obviamente y luego nos tenemos que equipar 100% una granada de señuelo Y luego en el apartado de ventajas nos tenemos que equipar la ventaja de reabastecimiento Ahora entenderéis por qué lo necesitaremos Una vez que tengamos ya las clases totalmente configuradas, pues simplemente lo que tenemos que hacer es iniciar una partida con el pelotón lleno En el modo juego de bloque en Bonder Y una gente que estamos aquí dentro de la partida Pues ahora simplemente lo que tenemos que hacer, el método que ya lo subí hace unos días al canal Simplemente es lo siguiente Lo que tenemos que hacer es dirigirnos a las zonas donde están marcadas en el mapa Y simplemente lo que tenemos que hacer es lanzar la granada de señuelo donde está la gente Y de esta forma como puede observar lo que pasará es que obtendremos 500 de XP por cada granada de señuelo que tiremos O sea que de 2 granadas de señuelo obtendremos 1000 de XP Y cuando gente se os termine la granada de señuelo, pues simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente Hay 2 formas para conseguir la granada de señuelo otra vez dentro de la partida La primera es la más sencilla, la más rápida, la que yo recomiendo Es que vais a lootear las máximas cajas posibles de loot Ya que por cada caja pues os saltarán 100% una caja de munición Y simplemente lo que tenéis que hacer es soltar la caja de munición y ahí recargáis todo O si no lo que podemos hacer es esperar 30 segundos hasta que se nos rellene Ya que con la ventaja de reabastecimiento por lo que hace es eso Es que si esperamos 30 segundos nos irá rellenando la granada de señuelo o lo que tengamos ahí en el inventario Y simplemente gente el método es este, es ir tirando granada de señuelo Y sobre todo si completamos algunos objetivos pues mucho mejor ya que obtendremos mucha más XP dentro de la partida Así gente pasamos ya al segundo método del vídeo y es un método para modo de Warfare 2 Y lo único que tenemos que hacer es básicamente lo mismo que en Warzone 2 solo que en modo de Warfare 2 Lo que tenemos que hacer es equiparnos la granada de señuelo dentro de la clase Y iniciamos una partida dentro del modo de juego de Shipman 24-7 Y una vez que estamos aquí en toda la partida pues simplemente es hacer lo mismo Ir tirando granada de señuelo al respawn enemigo Y ahí pues obtendremos bastante XP Aquí recomiendo que 100% os acerquéis lo máximo posible a los enemigos Ya que cuanto más cerca estáis y identifique a más jugadores Pues obtendréis más XP que respecto en Warzone 2 Ya que en Warzone 2 obtendréis 100% Quinto de XP pues aquí en modo de Warfare 2 podéis conseguir hasta 1000 de XP Con solamente una granada de señuelo Y si os ha tocado gente algún modo de juego en el que necesitáis cumplir objetivos Pues recomiendo igual que en Warzone 2 vayáis cumpliendo los objetivos Ya que cuanto más objetivos cumpláis Lo mismo, más XP obtendréis tanto para el nivel de vuestras armas Como para el nivel del pasatalla que eso os va a ayudar muchísimo Así como gente, este ha sido el vídeo de hoy Es gustado y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo Adiós, chao ¡Suscríbete al canal!